¿Qué tal chicos? Muy buenas Vamos a hacer el segundo vídeo cortito para enseñaros el pack de texturas griegas En el anterior vídeo hemos visto el pack de texturas de plástico que está bastante chulo Y vamos a hacer lo mismo que en ese vídeo que es ver un poquito el mundo con la textura, el pack de textura normal ¿Vale? El básico que es este, el que acabamos de poner, el que estamos ahora, vamos Y vemos un poquito todo Para ver ahora el cambio Entre un mundo con una textura Minecraft normal, la básica Que es el aspecto que todos estamos acostumbrados a ver, que es este ¿Vale? Echamos un vistacillo Como está ahora diseñado nuestro mundo con esta textura Y vamos a ver como cambia Si alguien está interesado en comprarse algún pack de texturas, pues por lo menos aquí Tenéis dos ejemplos para que veáis como quedan construcciones con esas texturas Entonces vamos a ello, para ello tenemos que salir del juego Porque no nos deja cambiar la textura En pleno juego no nos deja Entonces una vez que estamos aquí fuera, antes de comenzar Damos aquí Vamos a paquetes de recursos El que tenemos es este, que es el normal, lo quitamos dándole al menos Y elegimos el Popurri de mitología griega Le añadimos Entonces, ahora ya sí Le damos a jugar Y vais a ver Como en un mundo que ya hemos construido La diferencia entre unos bloques y otros ¿Veis? Podéis empezar a construir de cero desde aquí Yo os estoy enseñando un mundo que ya tengo hecho Para que veáis Como cambia El sonido, la ambientación, todo El sonido quizás sale un pelín alto Mirad las ovejas Un momento Vamos a cambiar la música Porque suena demasiado alta En comparación con Con otros mundos Vale, espero que se me oiga así Mirad Aquí los animales Sí que cambian En el de plástico vimos que no cambian mucho Pero En este cambian bastante Mirad las tortugas Tortugas griegas Vamos a ver los pandas Mirad las hojas Son como Pues eso Hojitas de diferentes colores Vamos a ver los pandas Mirad que raros Está curioso también El pack de texturas Nuestro diseño de la tortuga ninja Y esto es la piedra Que nos la pone como Gris Blanca Con un poquito de gris Una piedra con musgo En el mundo normal Y mirad como queda aquí Todo súper diferente Mirad los cristales también Mirad nuestra burbuja de colores Y los maceteros Mira están muy chulos Me gustan También moran los farolillos No sé Está Está chulo también Nuestro acuario El cristal Lo único que tiene Demasiadas rayas Para mi gusto Vamos a entrar por dentro A ver como lo vemos Los farolillos Sí que me gustan La verdad Como quedan A ver los corales Y los peces Mirad los peces Mira Los peces Los animales Sí que llevarían Un montón ¿Qué os parece chicos? No está mal tampoco ¿No? Mirad este pedo rosita Ahí está Ahí escondido Está bonito Ahí tenemos un fallo Mira Que están copiando Que corregiremos Bueno pues este es un poquito El mundo con el pack De texturas Griego Que la verdad Que bueno Me parece también Bastante interesante No sabría deciros Si os gusta Me gusta más El de plástico O este Porque cada uno A su estilo Mola ¿No? Por lo menos Vamos variando Como os dije En el vídeo anterior Con el Minecraft Windows 10 A mi me han entrado Estos dos packs Tanto el de plástico Como el de Como el del mundo griego Y la verdad Es que ninguno De los dos Me disgusta Para construir De momento Estoy construyendo Con el pack De texturas normales Porque estoy acostumbrada A ellos Pero empezaré Alguna partida Con estos mundos Y si no luego Pues según vaya Construyendo En el mundo normal Me iré cambiando Para ver Como queda Aunque los suyos Empezan un mundo Ya con este pack De texturas Claro Y ir al menú Y ver como son Todas las cosas Vamos a mostrarlo En el otro No lo hemos mostrado Pero Vamos a mostrarlo aquí Un poquito Para que veáis Todo Mirad las alfombras Las alfombras Están bastante Curradas Mirad Esta alfombra Los bloques Estos de colores Las maderas Bueno pues esto Es un poquito Todo lo que hay En Minecraft Las camas También molan Mirad Mirad los cofres Los cofres Están bastante Curiosos La linterna Esta alfarorillo Me ha gustado A mi también Mirad la estantería La estantería Esta Curiosa Dos libros Pues esto es un poquito Todos los bloques Que hay En este pack De texturas Ya veis Que no estaba Nada mal Mirad Las flores Son muy diferentes Mirad Los girasoles Mirad Que coral Más bonito Está bastante Está bastante bien La verdad También me gusta Me gustan Los dos Para que os voy a engañar Me gusta este Y me gusta el de plástico También Cada uno con su toque Totalmente diferente Pero Están bastante bonitos Así que nada Si estáis pensando En compraros algún pack De texturas Pues ya podéis ver Aquí en mi vídeo Como queda este Y como queda el de plástico En el vídeo anterior Lo dejamos aquí Chicos Y en breve Nos conectaremos Online En Twitch Para seguir con nuestra partida Y seguir con nuestro Aguario Venga Nos vemos enseguida Un besito Chao Chau